Hola Gustavo, buenas noches. Si te preguntas, estás contento y una pregunta, lo más sonza que he hecho en mi vida. Sí, estamos muy contentos. Si bien tuvimos que, por ahí tuvimos un poquito complicado, tuvimos algunas distracciones que por ahí son obvias de... No, bueno, el partido, de cómo se había dado allá. Yo le decía a los chicos antes de empezar el partido que este era el partido más complicado que tenía, porque había que jugar con la cabeza más que con los pies y teníamos que estar siempre metidos. Pero, viste, mantener esa diferencia era fundamental, porque si ellos nos convertían antes, iba a pasar lo que pasó en el primer tiempo, viste, que estuvimos un poquito nerviosos y demás, pero bueno. Después en el entretiempo acomodamos todo y creo que fuimos superiores a ellos. Meten el 1 a 1 el mejor momento de ellos, porque cuando ganaba 1 a 0, manejaba la pelota Sosa, Quevedo iba siempre, o sea, que era complicado el partido. Sí, sí, sin duda que era complicado. Nosotros, aparte nosotros sabíamos, porque allá ellos nos tuvieron mucha tenencia de pelota. Si bien nosotros los lastimamos tres veces, pero la tenencia de pelota por ahí la tenían ellos. Hoy por ahí fue más o menos igual. Después cuando acomodamos y empezamos a apretarlos un poquito más arriba, bueno, los empezamos a doblear. La entrada de Pato creo que también fue fundamental, porque ganamos el marca. Nos dio la pausa que necesitábamos, porque estábamos muy apurados en la última tocadita final. Y bueno, creo que eso fue un combo para que nosotros podamos dar vuelta el resultado. Cuando entró el Pato dije, la casa está en orden. Y realmente manejó la pelota, el centro, la cabeza de Perrero. Mostró la jerarquía que tiene el Pato. Sí, claro. Nos pone muy contentos porque, primero porque se recuperó rápido. Nosotros la verdad que de Honcativo nos vinimos muy preocupados, si bien por el resultado de Erso, pero también por su lesión. La verdad que me pone muy contento, muy, muy contento de que se haya recuperado tan rápido, que haya estado para jugar hoy. Sabía que lo necesitaba desde lo emocional, desde lo que significa él para el plantel, tenerlo en un vestuario. Y bueno, entró con muchas ganas. Como decía vos, fue fundamental. En todas esas cositas, pelota parada, tenencia de pelota, la pausa, marca. Creo que fue lo mejor que tuvimos en el segundo tiempo. Y dije el centro a Lucas Ferrero, pero el centro para Germán y también lo hizo él. Sí, por eso te digo, viste. Entró bien enchufado, con muchas ganas. Y nos dio las dos asistencias al gol. Y después, aparte de eso, nos dio todo lo que te repetía recién. El 1-1 para mí lo mató a Valvilla. Mira, ahí se terminó el partido. Sí, creo que por ahí la expulsión temprana también, viste, a los 7 minutos, hizo que nos acomodemos nosotros, que nos soltemos un poquito más, que podamos replegarnos en todo el ancho de la cancha, que esta cancha es grande. Y bueno, creo que eso también fue fundamental para nosotros. Defensor de San Antonio Littin, ¿qué color de camiseta tiene? No, la verdad que no tengo ni idea. Mirá, le contaba recién a Hugo. Nos mandaron 5 o 6 videos en la semana, están ahí archivados, no quisimos ni siquiera abrir ninguno. Así que ahora nos juntaremos con Cabeza en la semana para ver, porque hay en distintas fases videos que tenemos de ellos. Así que bueno, vamos a ver, vamos a estudiar, vamos a tratar de recadar todo lo que más sepamos. El domingo que viene acá, hoy estuvo un marco espectacular, capaz que un poquito más el otro domingo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Viste, este anhelo hace dos años que se viene negando. Y la primera vez en la historia, o sea que ya entraste, el polémico, si es cierto que el polémico es Juan Ángel Vignoles, pero vos no estabas muy lejos. Cuando digo polémico, no, porque vos lo sigas, sino porque la gente, porque o te quieren o te odian, no sos término medio. Y ahora los que te odiaban van a tener que venir a pedir perdón, ¿eh? No, no hace falta. Nosotros trabajamos para la institución. Yo soy un hincha declarado del club, ya todo el mundo lo sabe. En realidad acá lo que hacen todos son los chicos, ellos tienen muchas ganas. Ojalá que puedan quedar en la historia primero ellos y después estamos nosotros, nosotros estamos de paso acá, vamos, venimos. Fundamental ellos, muchos de ellos que se les escaparon estas dos semifinales injustamente o no, cosa del fútbol, ¿viste? Pero bueno, por suerte la primera vez que estamos en una final vamos a tratar de defenderlo, de jugarlo como tal, que creo que la institución ya está también acostumbrada a jugar finales. Y bueno, ojalá que la gente venga, acompañe a los chicos, que allá también vaya mucha gente, porque por suerte es un poco más corta de la distancia que a Balnearia. Y bueno, vamos a ver cómo nos preparamos nosotros para la primer final acá. Bueno, adelantame algo. ¿Qué pasa con el equipo alternativo? Puntero invicto, hoy perdió Salmardín. ¿Lo jugás entre semana o pedís no parar un poco el campeonato? No, lo vamos a pedir parar por una cuestión de que necesitamos entrenar con normalidad toda la semana, ¿viste? Sí, después lo otro. La verdad que los chicos... ¿Y dónde van a jugar? Metete un equipo en la liga independiente donde juega la cautiva y que van a jugar, porque te van a sobrar jugadores acá, ¿eh? Sí, no, después, bueno, después que termine el provincial, ya cual sea el resultado, nos sentaremos con los dirigentes, veremos cómo continuamos con esto. Pero sin duda que esto nos da el inicio para tener una buena rotación, para que el jugador que esté lesionado en la semana pueda entrenar, no juegue el domingo, ¿viste? Nos da un montón de alternativas buenas, ¿viste? Son todas alternativas buenas. Yo ya hablé con los chicos... La Superliga, la Superliga, que en septiembre... ¿Qué año que viene? No, ¿qué año que viene? En septiembre... No, tenés que la ubicar dentro de los cuatro, estás puntero, estás ahí, con un poquito más ya tenés dentro de los cuatro y ya tenés que pensar en el cuatro. Bueno, por eso, ¿viste? Ellos también saben de eso. Yo el martes tuve una charla con todos los chicos que debutaron el domingo, una linda charla con ellos, con los que debutaron el miércoles, perdón, una linda charla con ellos para que la gente, ¿viste? Que no los nublen, para que los papás no los nublen, para que ellos tengan los pies sobre la tierra, sepan que esto es recién el principio de algo, de un camino muy largo. Le puse el ejemplo de Carlitos, de Manolo, Pipi, El Pato, Villalba, un grupo así de amigos muy... Mirá, es una historia muy parecida como la de allá del 2009, que gracias a Dios me tocó también ser parte. Entonces le dije, muchachos, esto es partido tras partido, día tras día, momento tras momento. Uno es joven, navega por las redes sociales, Instagram, Facebook... Estaban enloquecidas, te quemabas, si te metías ahí te quemabas. Y está muy bien, porque los chicos hicieron un mérito bárbaro. El miércoles por parte del Huracán fue muy superior a nosotros, es una realidad, y nosotros nunca perdimos, los chicos nunca perdieron la cordura, nunca perdieron el orden, porque si vos vas en desventaja y tenés dos chicos que debutan, mezclado con todos los grandes, no se nota tanto. Acá nosotros en un momento teníamos en cancha seis chicos debutantes, y los que no debutaban era Fontana, que tampoco tiene tanto camino en primera, por ahí Pablo Zabaleta, que si bien tiene un poco más, pero tampoco tiene tanto rodaje, y ellos nunca perdieron la paciencia, siempre jugaban de igual y igual, los fueron a buscar, no se entregaron. ¿Qué mané hacer la pausa el miércoles en la mitad de la cancha? En la mitad de la cancha estaba de sobra, pasaban volando, ahora sí había que volver y volvían. Yo miraba a Bornia, jugadorazo, pero los chicos le comieron los talones. Sí, porque cuesta, en esta liga cuesta, ya con los años es muy complicado jugar, sinceramente cuesta, y bueno, los chicos están con ganas, están muy bien físicamente, hicieron una buena pretemporada, bueno, con Víctor, con Caco, nosotros no estamos, pero yo veo que están muy bien físicamente, y después, estamos un poquito, cuando algo está derechito, lo metemos al tanque, que venía una inactividad del año pasado, porque se había desgarrado, no tenía Gustavo ni siquiera minuto en entrenamiento, creo que había hecho una práctica, un ratito, el martes, el día anterior, le pregunté, hablé con Víctor, si a él le molestaba, si lo podíamos llevar, nos dijo que no, que estaba perfecto, lo metemos, hace dos goles, cuando la cosa viene derecha, gracias a Dios, viste, hay que aprovechar los momentos. Ese partido, neta, neta, a veces tuvieron dos, y convertieron los dos. Sí, dos, tres, por ahí, en el primer tiempo, también tuvimos algunas, pero, pero las que tuvimos, las aprovechamos, lo bueno, que te vuelvo a repetir, los chicos nunca se entregaron, siempre jugaron de la misma manera, si estuviesen, en desventaja, de gol, y bueno, gracias a Dios, nos terminan dando el, los tres puntos, que hoy, nos da la punta. Gianfranco Galeto, el tipo te mete presión, mete un gol, encima ahora que vive a sub-13, gana a sub-13 con un gol de Galeto. Sí, yo hablé con él, le dije, mirá, Gian, acá van a arrancar, como venía, porque uno tampoco podía mover tanto, viste, el equipo estaba medio plasmado, pero sí les dije que el arquero del campeonato, para arrancar, iba a ser él, porque aparte, era un arquero ya de primero, un chico hecho, y bueno, viste, es una excelente persona, está muy metido en el grupo, los chicos lo quieren mucho, es buena gente, siempre suma, siempre es positivo, y gracias a Dios, creo que de los cinco partidos que tuvimos, no sé si en todos, pero en el clásico, y el último partido, fue una de las grandes figuras, que nosotros tuvimos en cancha.